hoy quiero contarles una historia se dice que las brujas somos malas pero yo quiero crear una cosa maravillosa para la humanidad va a ser mi regalo porque quiero que todos recuerden a la bruja Sasha para siempre como la bruja de los sueños de hecho quiero compartir con ustedes un secreto que nadie lo sepa pero acá tengo la receta para hacer la poción de ASMR perfecta lo que quiere decir que era una poción donde una simple y mínima pequeñita cuchita de esa poción dar a dormir en minutos en realidad en segundos ¿sabes por qué? porque mi abuelita era de las mejores brujas del mundo y me dejó todo acá tengo mi calderón mágico, mi varita mágica y mi recetario con todos los hechizos de mi abuela ah no verdad tengo que controlar mi risa malvada siempre me olvido que no estoy haciendo nada malo ay ya lo diría bueno cuando hasta acá son unas brujitas como yo yo amo las brujas sobre todo si tienen las uñas largas y por qué no también brujitos y macos con uñas largas pero bueno no perdamos más tiempo vamos a comenzar a realizar la poción mágica de la poción perfecta para dormir aquí está la capa de conseguir las instrucciones para hacer esta poción aquí está la capa de conseguir las instrucciones para hacer esta poción es muy importante seguir los pasos literalmente tal cual están escritos de lo contrario no va a funcionar y no solo el gyms en vivo la poción de smr si quita mal se va a convertir en una rana en una rana o en un sapo ya no olvide pero en algo feo pegamoso y verde eso es seguro así que esperemos por el bien de todos que funcione ahora lo primero que necesitamos es el primer paso nuestra poción mágica se necesita un poco de smr me ayudas a hacer smr haz un poco de tapping en lo que tengas cerca para que la energía del hechizo sea más fuerte si necesitamos toda la energía toda la energía positiva y creadora para este hechizo si ya estoy sintiendo la energía de todos si así mi corazón continúa a hacer tapping haz tapping ayúdame 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 por todos los cielos acérdate ayúdame por todos los cielos acérdate que denмine esta iniciando sentir el poder del cabero se encendió ya veo la luz mámica, la luz verde ok wow, increíble me está pidiendo el paso número 2 energía, mucha energía ok paso número 2 la polvo, el polvo del sueño agregar polvo del sueño que añade alegría a tu deseo de dormir wow aquí está la polvo del sueño polvo del sueño polvo de sueño para agregar alegría al momento de dormir muy importante eso quiere decir que está funcionando vamos a ver paso número 3 estoy sintiendo toda la energía paso número 3 lágrimas de unicornio lágrimas de unicornio que añade bonda a un sueño profundo eso quiere decir que es cierto el calderón mágico nunca miente lágrimas de unicornio muy difícil de conseguir en estos tiempos la lágrima de unicornio a ver ya voy es muy importante no desperdiciarnos está funcionando ay ya me puse triste que lo hicieron ese noturnio para que se pusiera a llorar ok esperemos llorará de felicidad paso número 4 número 4 una gota de arcoiris la gota de arcoiris transforma los sueños lindos en realidad como hizo mi abuela para conseguirse una gota de arcoiris es mejor no preguntar es mejor no preguntar es mejor no preguntar ahí está la gota la gota de arcoiris la gota de arcoiris vamos a ver wow una gota de arcoiris vamos a ver es claro la gota de arcoiris algo está sucediendo increíble algo ha sucedido 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 que es? es una extraña criatura pero no solo eso tiene una pócima en sus manos dios mio que será? vamos a adrivarlo vamos a adrivarlo un cofre mágico un cofre mágico y es una extraña criatura que no sé que es y que simboliza vamos a ver abramos el cofre mágico hay un manuscrito que dice esta criatura se llama Luna para garantizar un sueño profundo y Luna te ha regalado dos grandes recados dos pociones llenos de líquido que poseen la poción perfecta y mágica para dormir dos pociones de ASMR en gotas necesito leer más instrucciones para estar segura el manuscrito de mi abuela dice el manuscrito de mi abuela dice una simple cocha una simple cocha te hace dormir por ocho horas profundamente y sin remordimientos aparte que si poses sueños lindos los hará realidad pero que pasa si tienes una pesadilla vamos a ver si está escrito en alguna parte porque es importante si tienes una pesadilla si tienes una pesadilla se convertirá en realidad a tu peor enemigo pues no no está mal la cosa está bien ok y luego agitando la varita mágica haciendo tap tap en el diamante de luna podrás pedir deseos para hacer pequeñas siestas profundas y rejuvenecer en cada una de ellas hay luna me va a hacer incluso hasta más joven y me va a hacer dormir esto es muy increíble lo que yo acabo de crear vamos a probarlo vamos a probarlo tap 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 a ver tap 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 creo que está rota creo que no hice muy bien el hechizo de luna sensedioso diamante tap 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 dice dice que si el diamante tiene una luz verde mi desea usar la realidad se consenta ustedes acaban de dar cuenta he creado una extraña criatura que me habla y canta guau ella es super poderoso entonces tengo todo lo que me sirve he creado la poción mágica para hacer dormir a las personas con una simple cota voy a ser la bruja más joven y descansada de siempre y si no lo comparto con nadie y me lo quedo todo para mi de hecho este video no sale al aire nadie se tiene que enterar de esto, nunca necesito descansar